Jumbo, territorio de oportunidades para la gente. A través del Instituto Municipal de Deportes y Federación, estamos dando muestra al seguimiento y al pueblo que queremos con el deporte en Jumbo y la recreación. Obvio, esto nos da para que la administración sea consciente que hay que apostarle mucho a la formación deportiva y sobre todo a la magnificación de nuestro deporte a nivel individual y colectivo para todos los jóvenes y los niños. Creo que este evento es un evento que nos da claridad de lo que quiere este gobierno, de lo que nosotros queremos proyectar, para poder tener el día de mañana mejor calidad de día para todos los habitantes, para poder tener esos niños y jóvenes representándonos en cualquier disciplina y ante todo como unos buenos seres humanos. Indicarme que el camino correcto es este, el camino correcto es practicar el deporte, el camino correcto es educarse, el camino correcto también es poder utilizar procesos de cultura. Y yo creo que este evento dio para que todo el mundo reconociera que hay un gobierno de oportunidades para la gente. Agradecerle a la administración municipal de Jumbo, al Inderte y felicitarlo por este cumpleaños. Aquí estaremos en el evento que se ha programado, que me parece que es un evento muy importante para que haya la integración del deporte, para que haya el conocimiento de los niños, de las niñas en torno a lo que es el deporte. La invitación es muy cordial para todos los niños de Jumbo para que hagan parte de los semilleros deportivos porque el deporte es una oportunidad de vida, porque el deporte es una oportunidad en torno a lo que puede ser lo familiar, en torno a lo que puede ser como embajadores de nuestro país a nivel internacional. Y de hecho Jumbo hoy tiene esos embajadores tan importantes como son los muchachos de levantamiento de peces, como son los jóvenes en algún otro deporte, que hoy Jumbo está a puertas de poder estar dentro de las medallas de unos Juegos Olímpicos. Estoy muy orgulloso de estar acá, muy orgulloso de poder colaborar y aportar un granito de arena para los deportistas, para la gente en común. También decirles a la gente que bueno, que me siento muy orgulloso, que muchos saben lo que realmente me pasó, que a pesar de que tenga una dificultad, me siento orgulloso, me siento orgulloso de la vida, me siento orgulloso de tener a mi familia, de estar vivo, porque la verdad que estuve más del otro lado que de este y bueno, mi mensaje es que disfruten la vida, vívanla al máximo, porque no sabemos cuándo puede ser el final. Y si es mañana, nos tenemos que ir orgullosos y nos tenemos que ir con la frente en alto, como cuando decimos cuando termina un partido y termina un partido, que nos tenemos que mirar a los ojos y salir con la frente en alto, bueno, esto es lo mismo, la vida es igual. Hay que vivirla al máximo, nos tenemos que mirar a los ojos, no guardarnos nada, entregarnos, disfrutar nuestra familia, disfrutar nuestro entorno, nuestro trabajo, las cosas que hacemos, valorar todo lo que tenemos y realmente siempre pensar en ser una persona mejor día a día, una persona que realmente da una energía positiva, yo creo mucho en la energía. Es muy vital levantarse contento, acostarse contento, porque cuando tenemos un día malhumorado, arrastramos toda nuestra familia a malhumor y bueno, por eso siempre le digo que sean felices, disfruten la vida, levántense siempre con una sonrisa y acuéstense con una sonrisa. Que Dios los bendiga y un abrazo a todos los yumbeños y muy orgullosos de estar acá. Quiero felicitar al alcalde, a Carlos Bejarano, a todo su equipo y a Milé por hacer ese tipo de eventos, un evento que engrandecen, que compenetran a la comunidad en lo que significa el deporte. El deporte es de las actividades que más realzan al ser humano en su parte espiritual, en su parte corporal, inclusive en su parte intelectual. Por eso trabajar por el deporte, fortalecerlo, lograr que se masifique, es de las cosas grandes que hay que hacer. Hay que dedicar gran parte de recursos precisamente a impulsar el deporte en todos los espacios, en todos los estamentos, en toda la geografía de Jumbo. Por eso lo felicito a todos ustedes. Primero que todo felicitar al municipio de Jumbo por tan magnífico evento, creo que tiene una gran acogida, pero sobre todo queda resaltado que el municipio y el Inderti de Jumbo en sus 20 años está comprometido con el deporte vallecaucano, independiente de cualquiera sea la responsabilidad que ha adquirido, tiene un gran sentido de pertenencia por el departamento y vamos a trabajar de la mano, así lo hemos venido haciendo durante estos cuatro meses que llevamos de administración y bueno, Valle Oro Puro está en Jumbo porque el valle sos vos. Hoy estoy aquí en Jumbo en la celebración de los 20 años del Instituto Municipal de Deportes de este municipio del Valle del Cauca. Vamos a tener una interpretación bien importante en lo que es la selección, detección, desarrollo del talento en el fútbol, además del papel del entrenador, educador en estas edades de formación. Muy buenísima esta celebración porque ha reunido el sentir del municipio de Jumbo que se ve representado en el deporte y que en buena hora viene ese homenaje porque estamos al portal de cumplir un objetivo misional que es darle reconocimiento a los deportistas de nuestro municipio y especialmente al Fernando Mosquera, campeón mundial de pesa y que nos irá a representar en Juegos Olímpicos de Río en Brasil. El deporte va a ser el estandarte de este municipio y en el deporte está la mejor forma de salir del estado en que estamos para poder conseguir muchos objetivos como es la paz en el municipio de Jumbo. Muy buena, buena, buenísima porque eso incentiva a los niños al deporte. Él está en patinaje, muy bueno todo. ¡Hola!